Buenos días, gente linda, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarles en este día jueves, es el último día laboral, aquí estamos también saludando con los compañeros que ya llegan, pues para su jornada que es amplia, porque aunque estemos a puertas de un feriado, pues en materia informativa, nunca nos detenemos y siempre estamos actualizando nuestra página web, nuestra programación en la radio está también a la orden del día. Ayer estuvimos en esta cobertura por el Día de los Trabajadores y Trabajadoras de estas marchas que se presentaron en varios puntos de la capital y estuvimos desde varios frentes precisamente escuchando a los trabajadores, a las trabajadoras, estuvimos el día de ayer con las mujeres trans, las disidencias, estuvimos con las trabajadoras sexuales, con los sindicatos eléctricos, con las recicladoras de base, con todas las personas que definitivamente merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Y es importante decirlo porque en nuestro país el trabajo está precarizado y lo está precarizado a pesar de que la clase obrera es la única productora de riqueza en nuestro país y lo dicen y defienden las organizaciones sociales, ¿no? El trabajo debe generar las condiciones de vida digna para los ciudadanos y ciudadanas. Quizá no hay mucho que celebrar, pero sí pues la oportunidad de transformar el mundo y ahí están levantando su voz diciendo presente quienes pues día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus familias, pero sobre todo por ser un aporte para el país. Realmente necesitamos producir lo necesario, pero también empezar a redistribuir todo. Esos son los mensajes, esas narrativas que hay que quizá cambiar, ¿no? En torno a lo que significa el trabajo, porque hoy por hoy lo que vemos es que la brecha salarial está racializada en nuestro país, la distribución ocupacional también está racializada, vemos mucha discriminación estructural, ¿no? El desmantelamiento de los derechos laborales también está racializado y estas son estas estas contranarrativas que se dan también desde los sectores y organizaciones populares. Si vamos a ver la encuesta de empleo y subempleo en Endum, nos encontramos que ha crecido el desempleo en nuestro país, ha crecido también pues el porcentaje de población económicamente activa, ¿no? Según lo dice el INEC, a 13 millones 159 mil personas, pero cuando hablamos de población con empleo pleno, estamos hablando de 2 millones 978 mil personas, menos que en el último trimestre del año 2023, cuando eran unas 3 millones 72 mil personas. También estamos hablando de que en el subempleo, hoy por hoy están 1 millón 736 mil personas, un poco más que el último trimestre del año 2024, con empleo no remunerado nos encontramos a 982 mil 419 personas, que también es bastante más que en el último trimestre del 2023. Y así se desarrollan las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. La tasa de desempleo se ubicó en 4.1% en este primer trimestre del año 2024, superando a la tasa de desempleo del último trimestre del 2024, que fue 3.6, venía decreciendo, sin embargo, se elevó considerablemente durante este primer trimestre del año 2024. Y ahí vemos condiciones de vida precarias de mucha gente que está enfrentando también la ocupación en el sector informal, que representa hoy por hoy el 54.2% de la población total ocupada. Datos que deben generarnos estas preguntas, interrogantes también que deben ser trasladadas a los gobiernos. En Ecuador, ¿cuántas horas semanales se destinan también a las labores del hogar? Pues según los sectores populares que reivindican este 1 de mayo, pues las mujeres están dedicando 31 horas a este trabajo no remunerado a las labores del hogar, mientras que los hombres le dedican 11.3 horas, según los datos del INEC, ¿no? Según ONU Mujeres, esta sobrecarga afecta a las mujeres respecto a su tiempo de esparcimiento, a su participación social o política, menor tiempo de aprendizaje y especialización, menor tiempo de cuidado personal, mayor dificultad para insertarse en el mercado laboral, mayor participación en el sector informal, mayor dificultad para cumplir con sus proyectos de vida, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no pago, dicen las tremendas EC, que también han hecho esta publicación a través de las redes sociales y están llamando a reconocer este trabajo doméstico y reproductivo que nunca ha sido más visible que en su ausencia, ¿no? Cuando dejamos de hacer las cosas, definitivamente ahí es cuando dicen, es cierto, todo esto lo hacía la madre, lo hacía la hermana, lo hacía la abuela, las mujeres que están en las casas. Así es que es importantísimo, pues, no perder de vista todos estos aspectos cuando estamos hablando del trabajo, de las condiciones de trabajo en nuestro país. De hecho, el día de ayer se hacía un análisis importantísimo y ya que todos los años, pues, los trabajadores y trabajadoras se congregan para esta movilización, pues, es necesario ver cuáles son las realidades que están enfrentando. Menos trabajo, más despidos, explotación laboral, regresión de derechos y con siete de cada diez ecuatorianos ubicados en la informalidad del desempleo o buscando maneras de salir del país por falta de oportunidades. Eso ayer lo había analizado Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo y también José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Más del 60% de los 8.8 millones de personas económicamente activas trabajan actualmente en la precariedad. Y esta precariedad está también cubierta lastimosamente por la protección del Estado, porque cuando el Ministerio de Trabajo no nos responde, lo que vemos es que nos sentimos indefensos, ¿no? Así es que a repensar estas formas de trabajo, nuestra solidaridad con quienes han sido despedidos también en condiciones adversas, sabiendo de pronto que tienen hijos, que tienen familias, que dependían de ese trabajo y pues los vemos también rogando por sus liquidaciones y ocurre en muchos ámbitos, en muchos sectores y no podemos callar frente a estos abusos, este acoso también que se presenta en el ámbito laboral. Nueve de la mañana con trece minutos. Hoy pues vamos a compartir, ya que mañana es feriado, nuestra cápsula que trata sobre los 100 años del voto femenino en Ecuador. Matilde Hidalgo Navarro, esta campaña que la realizamos en conjunto con la Escuela de Ciudadanía, que pues tiene una misión importantísima, ¿no? El generar esta respuesta de los ciudadanos ante los derechos, ¿no? Cómo ejercemos libremente nuestros derechos, realmente empoderarnos de estos derechos y pues hoy vamos a conversar con una historiadora, pero también fotógrafa, ¿no? Que un poco nos ayuda a entender pues algunos capítulos muy interesantes de la historia de nuestro país y que involucran a las mujeres, que involucran las luchas también de los sectores más populares de nuestro Ecuador. Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población. Es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. Y este diálogo en esta campaña, como parte de esta campaña por los 100 años del voto femenino, Matilde Hidalgo Navarro, este diálogo con historiadoras de nuestro país, de nuestra patria o nuestra matria, como diría una colega periodista también, Giovanna Tassi, continúa ahora con Ana Barreno Mena. Ella también es historiadora, pero además tiene un enfoque en la fotografía, mi querida Natasha. Vamos a saludarla. Así es, y Ana Barreno trabaja en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es muy orgullosa de ser funcionaria, servidora pública, además de historiadora y fotógrafa. Como sabemos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es aquella entidad que permite recuperar la memoria, el patrimonio y poner en valor estos recursos culturales que tenemos como país y que nos permiten posicionarnos a nivel mundial como el patrimonio, ¿no es cierto?, como el país del patrimonio. Pensemos que Quito, junto con Galápagos, fue la primera ciudad del mundo, junto con Cracovia, en ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO. Por lo tanto, el juntar aquí en la persona de Ana Barreno esta característica tan hermosa que es el poder trabajar desde la fotografía y el poder trabajar desde la historia, la vida de nuestros personajes patrios, matrios, y estas matrias que vamos a descubrir, indudablemente le dan un valor a este programa. Así es, Ana. Al que nos has invitado, querida Sofía. Bienvenida, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá, bienvenida y gracias por hablar un poquito con nosotros de tu historia, porque primero queremos conocer quién eres tú y cómo te guiaste por la fotografía, por la historia, qué es lo que te motivó a buscar este camino. Sofía, Natacha, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio. Si me preguntas en realidad cuáles fueron mis caminos, era desde muy niña me interesa la fotografía. Sin embargo, si bien quise ser fotógrafa, en el momento en el que yo me gradué no existía esta carrera en el país, ¿no? Y para formarse, para ello, debía salir fuera. Entonces, esa posibilidad no era para mí en ese entonces. Así que me dediqué a algo que estaba relacionado y que era la historia del arte. Entonces, pude estudiar historia del arte y irme profesionalizando en las visualidades y en los análisis de las visualidades. Y bueno, de las casualidades de la vida, en realidad creo que llegué a la fotografía histórica. Llegué al archivo de fotografía patrimonial hace un par de años. Que es del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y estamos gestionando justamente desde este espacio el precautelar, el conservar y el difundir el patrimonio documental fotográfico del país. Y justamente lo hablábamos un poco, ¿no? Cuando planteábamos si es que la fotografía acompaña al poder contar la historia o a partir de la fotografía se construye también la historia. ¿Cuál es la premisa correcta? Tienes las dos opciones en realidad. No existe una. Depende del enfoque que tú le des. Normalmente nosotros en el archivo mismo tenemos muchas solicitudes de investigadoras e investigadores públicos en general que están realizando sus estudios y que necesitan una fotografía para acompañar sus escritos, sus investigaciones o publicaciones. Pero también tenemos a grandes investigadoras e investigadores de la fotografía en el país y en el mundo. Entonces también puedes a través de la fotografía entender la historia. Te sirve como una ventana, a veces yo digo, no, para poder abrirte hacia otra forma de análisis desde otras perspectivas y poder estudiar algún acontecimiento o evento o personaje específico. ¿Y qué es lo que has descubierto en este análisis fotográfico que tú haces frecuentemente, Ana? Bueno, tengo algunas cosas, ¿no? Yo inicié en realidad con una fotografía que era de una mujer indígena, mis primeros estudios, que era parte de un levantamiento de Chimborazo en 1871 que es conocido como el levantamiento de Daquilema. Entonces este levantamiento guarda unos registros documentales incluyendo unas dos fotografías, la de un hombre que es Daquilema y que se menciona en el pie de la imagen y la de una mujer, pero de ella no tenemos el nombre, ¿no? Entonces comenzamos con el estudio de esta fotografía y pudimos encaminarnos hacia este levantamiento. Entonces vimos cómo la mujer fue parte de los levantamientos en esta época y cómo no era nombrada, ¿sí? Para mí eso es algo muy importante porque en el mismo retrato donde pudieron poner su nombre, no estaba su nombre. Y eso nos pasa en muchísimos de los retratos que tenemos en el archivo. ¿Pero qué hacían estas mujeres como aquella de la fotografía que no tiene nombre? Normalmente estas mujeres y cuando estamos en el contexto de levantamientos o movimientos sociales, son las que están al inicio, no van a la vanguardia de las movilizaciones. Son ellas las que van, yo repetía, cargando guaguas, con los palos, con piedras, abriendo el camino para el resto de personas. Además son las que llevan la vianda, la comida, las que se dedican a preparar todo, a acompañar a la gente, pero también a luchar. Están en la vanguardia, no están atrás, ¿sí? Están acompañando todo el proceso. Entonces, en realidad existen, pero no suelen ser nombradas en los registros históricos ni en la historia oficial. Hipotéticamente, se me ocurre, ¿no es cierto? ¿Podrían haber sido ellas estrategas de estas luchas? ¿Podrían haber sido las adelantadas, las que iban abriendo el camino, las que investigaban por dónde se podía pasar o no? Seguramente sí, además recordemos que las mujeres están siempre vinculadas también en el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, al poder estar tú en el ámbito doméstico, ya sea como empleada, doméstica, dependiendo de tu estrato, tenías este acceso, podías escuchar, ¿no? Eras una persona sorda, una mujer sorda o que no veía, ¿no? Entonces, eso podías informarlo a tus iguales o a tu comunidad. Entonces, definitivamente son personas que fueron parte de todas las movilizaciones y de toda la búsqueda de derechos de mujeres. Qué interesante, ¿no? Igual lo mismo cuando hablábamos un poquito y compartíamos este diálogo con Cintia, también decíamos, ¿no? Combinar la pasión de la fotografía con todo este conocimiento, este bagaje histórico, pues presenta también la posibilidad de plantear nuevas hipótesis, de generar también el conocimiento sobre estas mujeres que han sido invisibilizadas y muchos otros personajes que han sido invisibilizados en la historia de nuestro país. Ana, para ti, ¿cómo fue el encontrarte con las primeras fotografías? Tú nos decías, fue a raíz de una fotografía de una mujer indígena, pero luego, ¿qué descubriste? ¿Qué te ha dado la fotografía? En realidad, me ha dado mucho. Me ha dado, primero, alegría en el caso personal, ¿no? Pero he logrado ver cómo la mujer incursionó en el tema de la fotografía, ¿sí? No solamente en el país, sino a nivel mundo. Recordemos que los retratos antes de la fotografía eran retratos pictóricos, entonces se demoraba muchísimo tiempo y si ustedes ven en las reservas de museos y demás, no existen muchos retratos de mujeres, ¿no? Normalmente tienes retratos de santas o vírgenes, pero de mujeres como tal, civiles. De ciudadanas. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente tenías que estar en el estudio del pintor y eso era algo que no se permitía para las mujeres. Entonces, gracias a la fotografía o a los estudios fotográficos y a poder capturar el retrato de una mujer en menor tiempo, las mujeres comienzan a ingresar al estudio fotográfico, a tomarse sus fotografías y comienzo a ver yo en los registros una gran cantidad de fotos de mujeres, ¿no? Pero las primeras obviamente son de mujeres que tenían el acceso, el alcance para poder acceder económico, ¿no? A tomarse una fotografía en un estudio. Es decir que para la fotografía, así como para otras artes, también hay una condición de clase que traspasa los procesos de la toma fotográfica. Efectivamente, sí. Normalmente, ustedes lo pueden ver cuando vemos los registros fotográficos históricos, quienes están presentes son los fotógrafos. Tenemos al coleccionista, ¿sí? No tenemos los nombres de las fotógrafas, de las ayudantes de fotografía o a veces ni siquiera el nombre de la mujer es la que ha sido retratada. Porque es imposible negar que las mujeres han estado en todo, ¿no? Aunque estén invisibilizadas en la historia escrita, las mujeres han estado, hemos estado en todo. Completamente. Y aquí en los talleres de fotografía o en los estudios fotográficos era necesario porque no podía trabajar el fotógrafo solo. Sí, no es como la fotografía digital que tenemos ahora y que cada uno puede tomar su imagen, sino que necesitabas todo un taller y un acompañamiento de otras personas. Y para poder hacer eso necesitabas de tu familia. Entonces, eran talleres familiares. ¿Y quién estaba en esos talleres familiares? Pues, las esposas de los fotógrafos, sus hijas. Y van ellas también a aprender estos oficios. Pero no van a ser nombradas en muchos casos. Claro. Tú me mostraste en tu taller unos daguerrotipos, ¿no? Unos ferrotipos y hambrotipos. Y hambrotipos. ¿Qué son los...? Explícanos un poco. Claro. Porque las que no conocemos de la materia, nos gustaría saber de qué se trata esto. Exacto. Existen diferentes técnicas, ¿no es cierto?, de la fotografía. Las más antiguas es justamente el daguerrotipo que tú mencionas, pero esas en realidad no las tenemos nosotros en nuestro archivo. Tenemos ferrotipos y hambrotipos que son positivos, tomas fotográficas directas sobre una placa de metal, el ferrotipo, y el hambrotipo sobre placas de vidrio, ¿sí? Entonces, esta se tomaba, es un positivo directamente, y lo iluminaban normalmente, luego se enmarcaba y esto lo guardaba la persona o lo entregaba a sus familiares. Y se usaba gelatina, me dijiste, ¿no? Eso es clara de huevo también. Claro de huevo, ¿no? Eso es para las albúminas. Justamente tenemos una técnica conocida, bueno, perdón, es las tarjetas de visita, ¿no? Las tarjetas de visita que justamente les iba a mostrar aquí. Tenemos las tarjetas de visita. En este álbum tenemos varias que son a la albúmina. ¿Qué es la albúmina? Que es con la clara de huevo. Ese es el aglutinante que permite que la imagen se pegue, ¿no? Luego las sellas y queda la fotografía lista. Y después, en estos casos, también las iluminaban. Entonces, ¿cómo las iluminan? Con acuarela, con crayones. Entonces, hay una destreza increíble, y eso no podía ser una sola persona. No podía ser el fotógrafo. Tenía que tener a un equipo completo. Y muchas veces debieron ser mujeres. ¿Las fotografías que tú tienes ahí, qué registran, por ejemplo? Como para que puedas narrarlo un poquito para nuestra audiencia. Me encantan mucho estas fotografías y este álbum en especial, porque, como les comentaba, son tarjetas de visita. Es decir, que eran como las tarjetas ahora de presentación. Entonces, tú te tomabas más de una fotografía y te sacaban algunas copias. Y estas copias las podías entregar a tus familiares o enviarlas por correo. O cuando visitabas a alguien, de igual manera, le entregabas tu tarjeta de visita, que era tu fotografía, y atrás algún texto, alguna dedicatoria. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, dos fotografías de una misma mujer que han sido iluminadas de manera diferente y que la una está dedicada a su hermana y la otra a su sobrino. Entonces, se reutilizaba no esta misma imagen y, en realidad, es un tema de afectos también. Ya no es solamente la técnica, ya no es solo la fotografía o la historia, sino es el afecto. Seguramente aquí, Asunciao, me parece que es el nombre de ella, no tiene ni idea que estamos viendo sus fotografías que eran para su espacio familiar y que, bueno, ahora son parte de la historia del país. Claro. Ella te está hablando desde el pasado, ¿no es cierto? No, sabe. Y cómo ves, y vuelvo al tema de la condición de clase, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú en la fotografía la condición de clase de las mujeres ecuatorianas? Miren, la fotografía tenemos desde los inicios de la fotografía quienes acceden, ¿no es cierto?, para mediados y finales del siglo XIX, van a ser primero las mujeres de familias adineradas o caudaladas. Tomarte una fotografía no era nada barato tampoco, ¿sí? Obviamente mucho más económico que hacerte un retrato pictórico, pero no era económico. Y poco a poco la mujer la van tomando, pero desde los estudios etnográficos, ¿sí? Entonces van a haber fotógrafos que van a comenzar a realizar tomas de lo que encontraban en la calle, de lo que está en la plaza, salen del estudio hacia las calles. Y ahí comienzan a retratar a las mujeres que están en el mercado, que se encuentran, no lo sé, tal vez danzando principalmente en la iglesia. Entonces tenemos muchos retratos que nos cuentan este ámbito cotidiano de las mujeres y también esta presencia en el espacio público. Y tú decías que estas fotografías se llevan muchas veces al exterior, nos empezaron a llevar exposiciones internacionales y demás. ¿Cómo mostraban también a los ecuatorianos, a las personas de aquellos tiempos? Y hoy también, ¿qué se hace con la fotografía, no? ¿Cómo se cuenta la historia de nuestro país a través de la fotografía cuando viene de ojos extranjeros? Tienes varios puntos. Antes se realizaban estas exposiciones internacionales, donde se comienzan a llevar las primeras fotografías de retratos de lo que era el pueblo ecuatoriano. Principalmente vistas, ¿no? Que significa paisajes, o infraestructura, arquitectura, las iglesias, eso se llevaba. Poco a poco van poniendo a las personas en estos espacios. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de José Domingo Lazo, que él borraba a los indígenas de las plazas. Y seguramente también a mujeres, porque casi no se ve en las fotografías de él a mujeres. Entonces, esos son los tipos de fotografías que se llevaban. Un poco blanqueando, de cierta manera, ¿no? Al país, ignorando todo lo que había. Pero también viéndolo como el exótico. Llega a otra parte, en cambio, que se llaman fotografías, en cambio del indígena, de los afrodescendientes, hombres y mujeres, o niños en especial, para que vean cómo son diferentes a lo que está en Europa principalmente, o también en Estados Unidos. En la historia contemporánea, ¿qué es lo que tú ves como presencia de las mujeres en las luchas sociales? ¿Cómo se le visibiliza a la mujer? La mujer normalmente, a mí me encanta el registro fotográfico, ¿no? Y justamente en estas luchas, cuando yo les mencionaba, la mujer va a la vanguardia. En la fotografía todavía vemos en los movimientos sociales a las mujeres enfrente. Y creo que esto nos demuestra cómo la historia, a la final, reivindica a esta mujer, que ha sido ocultada, que ha sido callada, pero ahí están sus imágenes, ¿no? Y yo veía en las últimas movilizaciones que se han dado en el país, en la fotografía, están las mujeres al inicio. Y ya no solamente es esta mujer, no lo sé, súper bien vestida en el retrato de estudio, sino que es esta mujer que lucha, ¿no? Esta mujer que tiene la posibilidad de ir a luchar y a pedir por sus derechos. Natacha, cuando veníamos de camino acá para esta grabación, mencionaba y te preguntaba por qué es importante la historia, ¿no? ¿Qué permite la historia? ¿Qué le permite la historia a un país, a una nación? Tomando en cuenta esto que tú estás mencionando, ¿no? Porque los historiadores, quienes realmente han profundizado en la historia, ven una realidad distinta a la que ve a alguien que no sabe nada y que no tiene un contexto de cuál es lo que ha pasado antes en nuestro país. Creo que por un lado, algo que sucede es que nos permite identificarnos primero, ¿sí? Identificarnos, conocer cuál es nuestro pasado, ¿no es cierto? De dónde venimos. Pero además de eso, también entender los procesos históricos y estos contextos para intentar no repetirlos, para buscar otros mecanismos en la actualidad. Entonces, creo que eso es una constante lucha, lastimosamente me parece que en el cámbito de la historia también nos falta escribir, nos falta publicar, nos falta dar acceso a nuevas generaciones de estas grandes investigaciones que existen. Entonces, tenemos que seguir haciendo historia para poder revisar ese pasado y no seguir cometiendo errores en este presente. Claro, hemos tenido muchos errores históricos, ¿no? El haber, por ejemplo, matado a personas que querían construir un presente y un futuro más dignos. Uno de esos casos es el de Loy Alfaro, que fue arrastrado. Pero estamos hablando de Matilde Hidalgo Navarro. Y en tu archivo, el que tú administras, hay una foto de ella que no es la clásica que sale en todas las imágenes que conocemos a través de las redes. ¿Qué es lo que está haciendo en esa foto, Ana Matilde? Ellos tienen un pequeño festejo familiar. Es como un cumpleaños y ella ya es adulta, se le ve como una mujer adulta y está con su familia, con un niño, también me parece que es el cumpleaños de un niño. Entonces, es interesante porque normalmente tienes esta imagen justamente de Matilde, que es la única otra fotografía que existe de ella, que es la conocida. Y tienes a Matilde en el espacio cotidiano, en la familia, porque si bien fue una médica, fue una persona que estuvo en la política, también fue madre, también tuvo que estar como mamá de casa también y tuvo una familia con la que ella estaba en el cotidiano. Seguramente lidió con lo mismo que lidiamos hoy en día también, ¿no? Exactamente, es decir, esta triple o mucho más, ¿no? Son tres cosas las que haces en el día, por la familia, por tu trabajo, por la sociedad, ¿no? Por tus propios intereses. Así es. Haces muchísimas otras, muchísimas otras actividades. Y yo me pongo en un supuesto, ¿qué habría pasado si es que a Matilde Hidalgo Navarro le hubieran fotografiado el momento en que ella estaba depositando su voto? Es decir, no tenemos registros periodísticos que nos digan, hay una señora que fue a votar. ¿O te consta a ti lo contrario? No lo tenemos, lastimosamente. Por lo menos este primer registro no existe de ella, ¿no es cierto? Ni posteriores de ella. Sin embargo, tenemos un montón de registros después de mujeres que sí están en las urnas, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno es que tenemos una persona que fue Matilde quien inició, quien nos dio a la final el paso, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros ahora también ejercer ese voto y tenemos varios registros de los años con las mujeres presentes en las votaciones. Ana, ya vamos a ir cerrando este espacio nada más. Queríamos que nos digas cuando en este momento tú repasas la historia de las mujeres en el país, ¿a quiénes ves como historiadoras destacadas, contemporáneas o como fotógrafas también, ¿no? ¿En qué momento se empieza a escribir también la historia de las fotógrafas o de las mismas historiadoras, no? Así es. Sí, para mí hay personas sumamente importantes en estos estudios fotográficos. Primero va a estar Lucía Chiriboga y Silvana Caparrini, que han dado inicio en realidad a estos estudios de la historia de la fotografía en el Ecuador. También tenemos a Betty Salazar, que también comenzó con sus estudios sobre fotografía. Y bueno, para mí referentes en la historia siempre van a estar Lucía Moscoso, que también trabaja temas de género y de mujeres. Y por otro lado, otra persona muy importante y a la que no me quiero olvidar en este momento, su nombre es Rosemary Tarán también, que trabaja temas de colonia, pero son mujeres que nos han abierto el paso a nosotras para poder seguir. Que a mí me han abierto en el espacio público, en la academia, y que muy generosamente han compartido conmigo y eso me ha permitido a mí también abrir camino hacia nuevas generaciones de historiadoras. Ahora, tenemos unas historiadoras que hacen una documentación, perdóname, de una forma científica, no es cierto? Pero tenemos también a historiadoras que hacen documentación en la calle. ¿Qué les recomendarías tú a todas esas chicas? Tú hablas de las nuevas generaciones, no es cierto? Para que vayan documentando sus propias historias. ¿Cómo tenemos las mujeres que ir haciendo historia, no solamente, no es cierto, en los procesos de los colectivos, en espacios cerrados, sino también en los espacios de participación ciudadana clásicos y también en la calle? ¿Cómo se documenta? ¿Qué es lo que les recomendarías a las nuevas generaciones para ir no cometiendo este error de que hoy Matilde Hidalgo votó sí, pero no le hemos visto votando? Nadie lo documentó. Tenemos la suerte de la tecnología el día de hoy. Creo que ahora en el teléfono tenemos absolutamente todo y puedes tener el video, la fotografía y tus propias notas en ese momento. Entonces, para mí es, por ejemplo, una forma de registro justo eso. El sacar la fotografía, el anotar de qué fecha es, no perderme y luego descargar todo esto y sistematizar. Porque el problema es que registramos mucho y tenemos muchos archivos, pero luego no sistematizamos y no escribimos. Entonces, si no escribimos, la historia sigue igual. Y además, bueno, a veces hacemos el registro en las redes sociales, que son de alguien que en algún momento quizás se vuelve loco y dice vamos a cerrar todas las redes sociales y se acabó el archivo. Entonces, bueno, también hay que pensar en todas las transformaciones que ha tenido también el tiempo, los nuevos tiempos que a veces pueden ser abrumadores también con este uso excesivo de la tecnología. Cintia, digo, perdón, Ana y a Cintia también. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido importantísimo dialogar con historiadoras desde estas miradas distintas de lo que ha ocurrido en nuestro país. Sí, y me parece que el mensaje que nos están dejando Cintia y Ana es que las nuevas generaciones tienen que apropiarse de su propia historia y de la historia de sus contemporáneas, por una parte. Y por otra parte, no dejar todo subido en la nube, porque no sabes si en algún momento algún poder mundial baja esa nube y te queda sin historia. Entonces, aquí viene una última precisión o necesidad. ¿Se puede imprimir todo lo que fotografiamos? ¿Cómo deberíamos hacer la selección de eso que debería ser impreso? ¿Tú crees que es necesario todavía seguir imprimiendo en papel la fotografía y no solo en una imagen digital? Creo que es algo que podemos ver en nuestros propios hogares, ¿no? Si ustedes van tal vez al cajón de la cómoda, van a tener los rollos ocultos en sus cajones o algo que todavía no han revelado y que posiblemente se va a perder. Entonces, es importante revelar en la actualidad y poder organizar eso por temáticas, por años, y mantener estos registros familiares, porque desde ahí parte la historia. Aquí tenemos registros familiares, ¿no es cierto? Pero que ahora nos están contando la vida del país, cómo se ha ido cambiando hasta el día de hoy. Entonces, es necesario mantener estos registros hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Barreno Mena. Ella es una historiadora y fotógrafa también, que nos ha contado un poquito de su historia, pero también de la historia del país. Maravilloso poder dialogar con ellas, tanto con Cintia como con Ana. Y pues, así cerramos este capítulo de 100 años del voto femenino Matilde Hidalgo Navarro con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía, Natalia. Y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nuestra campaña continúa, avanza, ¿no? Bueno, precisamente por estas fechas, en 1924, es que Matilde Hidalgo Navarro se acercó y expresó su voluntad de que, como ella sabía leer y escribir, pues quería acceder al derecho al voto. Lo tramitaron y pues fue en el mes de junio de 1924, cuando se convirtió en la primera mujer latinoamericana en acceder al derecho al voto. Muchísimas gracias a todos quienes nos escriben y están pendientes de nuestro programa. Nada más queremos compartir algunos datos que también, y algunos relatos, por ejemplo, de CEPAM, que nos dice, las mujeres con nuestro trabajo de cuidados mantenemos en pie el mundo, pero ha sido invisibilizado y subvalorado bajo el pretexto del amor y la naturaleza femenina. Se nos ha negado la justa redistribución o retribución económica, más bien por nuestra contribución al sostenimiento y a la economía capitalista a través de nuestros esfuerzos y sobre todo sacrificios. Y nos recuerdan también que romantizar la precarización oculta la opresión y hay que transformar el mundo. Sin el trabajo de las mujeres periféricas, separa el mundo. 9 con 38 minutos. Volvemos enseguida. Vamos a conversar con emprendedoras del sector de la floresta que tienen buenas noticias para este fin de semana. Este sector es muy bonito y se vuelve más lindo con los emprendedores y emprendedoras de la zona. Bueno, estoy aquí con dos mujeres realmente muy trabajadoras y que están presentando una iniciativa que llegará al sector de la floresta este fin de semana y también con este mensaje de que siempre que puedas, cómprale a las mujeres. La riqueza a lo largo de la historia siempre ha sido principalmente masculina, así es que es bueno buscar productos y servicios de emprendedoras, profesionales, artesanas, artistas, mujeres, para equilibrar un poquito también esa balanza que siempre nos pone en una condición a veces de precariedad. Cristina Palacio, representante de La Pulga Picosa, y Jessica Silva de Let It Green, pues están con nosotros precisamente para contarnos sobre esta feria por el Día de las Madres. ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias, Cris. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sofía. Primero, para todos, contarles que se viene la gran feria de la floresta. Una vez al año nos juntamos La Pulga Picosa con Let It Green, que son dos ferias que ya se han convertido en ferias emblemáticas, que La Pulga Picosa, para contarles de un poquito, nació en el 2018. Esta ya sería la edición número 35. ¡Guau! Y esta es la segunda vez que hacemos junto a Let It Green. Entonces, bueno, esta feria consiste en que es ropa de segunda mano, es para concientizar el uso y el consumo de la ropa también, ¿no? Entonces, para estas personas que a veces pensamos y decimos, ¿qué hago con tanta ropa que no uso? Y les da pena botarla, pero al mismo tiempo no la usan, pues bienvenidos para que en las ferias la puedan vender, y también para las personas invitarles que puedan comprar ropa, ¿no? Porque es una ropa que está en excelente estado, es buen uso y la pueden encontrar. De ahí, Jessica, les voy a comentar un poquito de Let It Green. Sí, claro, Let It Green es una feria verde que promueve el consumo responsable de alimentos y productos verdes. La característica de nuestra feria es que los emprendedores, el 80% son mujeres. ¡Qué bien! Justamente, ajá, lo que estábamos conversando hace un ratito. Entonces, son mujeres. Los proveedores también que nosotros tenemos como feria son familias ecuatorianas. Y tratamos eso, ¿no?, de que sea una economía circular y esto es lo que promueve Let It Green. Nosotros tenemos diferentes tipos, categorías de emprendedores que participan en la feria. Van a haber productos vegetarianos, veganos, zero waste, productos hechos a mano, y productos también para mascotas. Y bueno, esto nos invita también un poquito a investigar estas nuevas formas de consumo, ¿no? Porque sí se están cambiando estas costumbres, por ejemplo, en el uso de desodorantes. Yo les cuento mi experiencia, empecé a ver todo lo que tienen los desodorantes y me quedé asustadísima. Y claro, después me pongo a buscar en el mercado y encuentro muy pocos que no tengan aluminio, que no tengan parabenos, y toca pasarse a los que son naturales, ¿no? Entonces, es también el ir descubriendo que sí hay la posibilidad de encontrar este tipo de productos y que además estos productos tienen otro tipo de producción, ¿no? Sí, son hechos a mano, artesanales, por mujeres, toda una cadena que inclusive también, esto es lo lindo de estas ferias de barrio, ¿no? Que puedes conocer al productor, que le puedes preguntar de qué está hecho, o que te hagan una recomendación, porque yo lo he hecho así, por ejemplo, como se me cae el cabello, ¿qué puedo poner? Y me dicen, ah, bueno, manzanilla, o... Romero. Romero, exacto. Entonces, eso es lo lindo, como ver esa trazabilidad y conversar con el productor, ¿no? Y existe también la posibilidad de disfrutar de actividades culturales, ¿no? Sí, vamos a tener amplias actividades culturales, tenemos un cronograma que también Jessica les va a comentar, tenemos invitados especiales también, como la banda de la Policía Nacional, nos va a acompañar en este gran evento, tenemos show de fuego, tenemos shows de hula hula, tenemos música latinoamericana. Danza tribal también, música en vivo, y lo chévere también es que son bandas de la floresta, o sea, también promovemos esto, son shows culturales totalmente gratis para familias, van a haber shows de perritos, bandas, DJ set, fuego, entonces esto es para que la familia recorra la floresta, vengan con sus amigos, con sus parejas. Digo que este barrio es súper lindo, ¿no? Porque tiene de todo, o sea, lo que necesitas lo encuentras acá en este sector. Sí, también, Sofía, para invitarles a todos y también comentarles de que aparte de promover el comercio, no queremos ser solo personas que promuevan el comercio, sino que también queremos convertirnos en estos personajes que somos gestores culturales, para que tener en mente este tercer lugar, ¿no? Porque en primer lugar siempre pensamos en, ok, ¿qué vamos a hacer este fin de semana o en un feriado? Ya, nos vamos de viaje. O en segundo lugar, tal vez nos vamos a un centro comercial o a un lugar más seguro. Pero este tercer lugar que nosotros queremos, lo queremos promocionar y vender, es este lugar en el que nosotros utilizamos los espacios públicos de la ciudad, como parques, como calles, como barrios tan bonitos como la floresta para hacer estas gran ferias, que no solo ofrecemos la parte de, como mencioné antes, de emprendimientos y comercio, sino también la gestión cultural que estamos haciendo, que ofrecemos un show al público, que se sientan seguros de caminar en la calle, de venir al parque, de que puedan, inclusive, contamos con el apoyo del colectivo de la floresta, que igualmente en el Valentín que te mostré, estaban involucrados, pero también para invitarles a que se den una vuelta en el barrio, que caminen por la floresta, independientemente de que la feria sea en julio, se no olvide, que se den vueltas por el barrio, vean todos los emprendimientos que existen, las locales que están abiertos, porque es un barrio muy bonito y súper caminable. Sí, 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 es esta idea para, o sea, más es para que también que las personas. si pasa una moto, de pronto sí, tienes que tener un poco de cuidado y guardar el celular, no, mentira. Sí, lo bueno igual es que es en el parque de la UPS, entonces va a estar ahí la policía, siempre hemos pedido el apoyo, entonces. Y bueno, también entiendo que va a haber producción como hortalizas, artesanía, Sí, por supuesto, va a haber un mercado de hortalizas naturales, orgánicas, entonces les invitamos a eso, que puedan hacer ahí sus compras del fin de semana, que el feriado lo pasen en la floresta, que vayan al parque, que recorran los stands, que conozcan los emprendimientos, que vean artículos de segunda mano, no solo ropa, hay muchísimas cosas más. Y estos emprendimientos son todos del sector de la floresta o pues se concentran de varios puntos de la ciudad? De varios puntos de la ciudad, o sea, en realidad vienen de varios puntos de la ciudad, incluidos también emprendimientos de la floresta. Chévere. Porque ya como llevamos varias ediciones, entonces también las personas buscan promocionarse alrededor de la ciudad. Qué bien. Entonces hay personas que vienen de del sur, de Cumbayá, de Tumbaco, del norte, del centro norte. De Ibarra también. De Ibarra. De Ibarra, de Atacunga, de Río Bamba. Sí, una siente que viene a traer hortalizas viene de Ibarra, entonces eso es lo lindo, ¿no? De dar a conocer sus productos en este barrio tan lindo. Qué bonito. Muchísimas gracias por esa invitación. Ya saben, es en el parque La Floresta, cerca de la UPC, entre la Julio, San Saldumbide y Valladolid. La referencia, pues, detrás de esas famosas cafeterías que están ahí en la Julio Saldumbide. Muchísimas gracias Cristina, gracias Jessica y estaremos dándonos una vueltita porque yo, bueno, no voy a viajar, así es que me gusta pasar y disfrutar de estos encuentros que son comunitarios, que hay que seguir tejiendo comunidades. Igual si nos quieren encontrar y si quieren hablar directamente con nosotras, pueden encontrarnos como Let It Ring, ese, y nos pueden encontrar como La Pulga Picosa, o si no, nos escriben al 096-718-3433, y ahí les envío la ubicación directamente de dónde va a suceder la feria, ¿no? Igual si quieren que les tomemos en cuenta a los emprendedores para futuras ferias, creo que ahorita ya estamos llenos, pero, pero para la próxima. Sí, va a haber bastante que ver. Para la próxima, con mucho gusto, todos son bienvenidos y siempre damos prioridad en orden de. De llegada. De llegada. Y recuerden de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde vamos a estar en el parque. Bueno, hasta las 6, ojalá no llueva, ojalá tengamos este solcito que parece que nos acompaña el día de hoy. Bueno, ahí estaban las chicas que están organizando esta feria, de la floresta, la Edith Green y también la pulga picosa. Nosotros vamos a compartir noticias de acá del barrio de la Vicentina. Los vecinos están solicitando la reparación urgente de un gran agujero en la Velasco Ibarra, que dificulta el paso e incluso puede llegar a dañar los vehículos. Se suma el problema de la inseguridad también debido a, también dicen ellos que hay habitantes de calle que viven bajo un puente del sector, aunque no se puede relacionar directamente habitantes de calle, inseguridad, no son condiciones diferentes, pero bueno, esta es la apreciación que tienen los vecinos de este sector. ¿Cómo están compañeros? Queremos mostrarles cómo es que pasa un carro en un socavón gigante que existe acá en la avenida Velasco Ibarra. Los vecinos incluso denuncian que han colocado tierra sobre el lugar, sin embargo queremos mostrarles que a pesar de las denuncias ciudadanas que han realizado, las autoridades no se acercan a solucionar este problema. Es bastante grande en cámaras, no sé si ustedes pueden apreciar, pero como pudieron observar el auto, por más que se deslice a la parte izquierda de la calle, no logra pasar y se cae en el agujero. Los vecinos han denunciado que hacen el llamado a las autoridades, ya que si bien ahora nos encontramos en época seca, y esto pues no agudiza demasiado el problema, en cualquier momento se vienen las lluvias. Este hueco es más profundo, pero ellos han colocado tierra. Escuchemos qué es lo que nos dicen los vecinos. Más de unos dos años, unos tres años creo, estaba lleno el agua, unos dos años creo. ¿Se está lleno? Se estaba lleno el agua hace unos dos años, vinieron hace unos meses, le arreglaron y dejaron dañar el pavimento. Que por favor se preocupe de la ciudad, en este barrio que nunca hacen nada, que por lo menos el agua, o se solucionen los huecos profundos, caigan por miedo. ¿Cuál es el barrio que pasa por acá? Es que el mirro puede golpear, y también la basura, pero si puede poner un basurero sería malísimo. ¿Un basurero? No, es que no saben, creo estos, entonces creo que pasan de largo, uno pasan para arriba, otro pasan para abajo. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? Que venga, arregle eso nomás, pues. ¿Que arregle? Sí, ya no pueden pasar. Y ese no es el único problema, que se registra acá, bajo el puente de la avenida Velasco Ibarra, para ponerles un poco en ubicación, estamos cerca al Coliseo General Rumiñahui, esta bajada es bastante importante, ya que por acá transitan, no solo los vehículos, sino los peatones, que se dirigen hacia la Vicentina, y hacia la floresta. Los vecinos han denunciado, que otro de los inconvenientes, un poco graves, es que pasadas las 7 de la noche, ellos no pueden transitar por este puente, debido a la gran inseguridad que existe. Aseguran que esto se debe, a que personas en situación de calle, se instalan, instalan sus carpas, y pues, esto les resulta, un poco peligroso, a los vecinos, que llegan a su barrio, a su domicilio, pasadas las 7 de la noche. Vamos a escuchar, qué es lo que nos dicen sobre esto. Tanto no he visto de la calle, pero sí, el aspecto es de la basura feo. Bueno, que Emaseo se haga cargo de todo lo que es de la limpieza de la calle, y que las autoridades competentes, también controlen todo lo que es de la gente, ¿cómo se llama? Ambulante, de la gente, habitantes de calle, que les controlen, porque eso también es un poco peligroso, porque a veces ellos, ellos atracan aquí en esta parte, y yo he escuchado que es un poco peligroso. ¿De qué es peligroso? Que a veces pasan y les roban, por estos lados, eso sí he escuchado. Entonces, que esperemos que a veces las autoridades hagan algo, y pongan en control la seguridad, que eso es lo importante. El barrio tradicional, que es la Vicentina. Es un basurero en realidad. ¿Cuál se llama? Esto se ha convertido en un basurero. La gente debe contribuir, colaborar también, para que esto no suceda, se limpie la ciudad, y todos hagamos causa común, en mantener la ciudad limpia, ¿no? Todo el mundo. ¿Cuál sería? Llamarles a que también tomen cartas en el asunto. Mira, el puente sería bueno que también vayan por allá. Debajo del puente es un, prácticamente es un refugio de gente que no tiene casa. Así es. No solamente nos incomoda, sino que es un, es una, digamos, un foco de inseguridad. Así es. Antes vivían ahí unos venezolanos, pero no sé, creo que están viviendo, a mí me están durmiendo. Sí. Más por eso también es complicado pasar de noche. ¿Qué ha pasado? ¿A usted le ha pasado algo? Hasta ahora no. Nada. ¿Cuál les diría usted a las autoridades para que vengan a no ser? Sería bueno, desalojarse, la parte de ese, que están ahí, porque no hay cómo pasar desde las siete. Y bueno, esto es lo que les podemos informar desde acá, desde abajo del puente de la Velasco y Barra, en donde es un constante que los autos pasen con gran dificultad, incluso poniendo en riesgo su propio vehículo, que debido a este gran agujero puede dañarse, y pues hay que tomar en cuenta que quién va a responder por los daños del vehículo. Lo que los vecinos insisten es un llamado a la autoridad, a por favor controlar este gran agujero, que no pueden pasar en esta calle principal, que conecta con los barrios de la Vicentina y de la Floresta, pero también a controlar un poco sobre el puente de la Velasco y Barra, que existen bastantes habitantes de calle, que pasadas las siete de la noche, ellos ya no pueden transitar por ahí, por miedo a la inseguridad y a la gran cantidad de basura que nosotros estamos pudiendo registrar en este momento. Ese es el reporte desde acá, desde el puente de la Velasco y Barra, cerca del Coliseo Rumiñahui. Bueno, la verdad es que es un huecómetro. Aquí está la Gaby Cruz y estábamos precisamente diciendo, esto en interno definitivamente puede causar daños en los vehículos, hay que reportarlo, el municipio está haciendo bacheo en algunas calles, así es que sería importante que también tomen en cuenta este sector, porque además es una calle que entiendo es bastante transitada. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Es una zona bastante transitada, toda la del Coliseo Rumiñahui, y como bien decía la Sofi Huecómetro, cráter se decidió. Sí, un cráter, sí. Y sí, es un hecho que se pueden dañar los vehículos, por ejemplo, vehículos motorizados, si llegan a pasar por ahí, es un terrible accidente, entonces sí, sí es un llamado a las autoridades para que, bueno, continúen con estas labores de bacheo y de asfaltado en la ciudad, que hay zonas en las que se necesita un poco más. Se están haciendo unas cincuenta y cinco mil intervenciones entre baches, zanjas y adoquinado en mil novecientas calles, dice la empresa pública de obras públicas del municipio de Quito, sin embargo, pues bueno, ahí están también estas dificultades, de hecho, creo que están promocionando, pues, un portal donde se puede dar a conocer el mal estado de la calle de su barrio, es un formulario en el cual se pone el nombre, el celular, la parroquia y algunos otros datos adicionales, así es que búsquelo en la página de la empresa de obras públicas. Gaby, nos habían quedado pendiente de tratar este tema y queremos compartirlo porque nos parece gravísimo lo que está pasando en nuestro país y que ya tiene una lectura desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, la CIDH ya expresó su preocupación por la actual situación de violencia que vive nuestro país, las observaciones fueron recogidas en un informe sobre el desarrollo de los derechos humanos en toda la región, y en este documento el organismo internacional repasa los atentados contra políticos y vulneraciones contra niños, niñas y adolescentes, personas privadas de la libertad, migrantes, mujeres y personas LGBTI y también la CIDH resalta avances como la promulgación de la Ley del Derecho al Cuidado Humano, iniciativas para garantizar el acceso a la justicia para personas LGBTI. Exactamente, y se destaca la promulgación de normativas para combatir la trata de personas y los esfuerzos realizados para fomentar la participación política de las mujeres, personas mayores y afrodescendientes. Sin embargo, a pesar de estos avances, dice el informe, los derechos humanos en Ecuador siguen siendo gravemente afectados por los desafíos de seguridad ciudadana originados a raíz del crimen organizado. Y en este sentido, el organismo de derechos humanos observó que existe demasiada violencia contra actores políticos o funcionarios públicos. Este año, en Ecuador, han sido asesinados alcaldes, como Jorge Maldonado del cantón de Portobelo, José Sánchez de Camilo Ponce Enríquez, Brigitte García, la alcaldesa de San Vicente, y bueno, y a estos magnicidios también se suma el asesinato contra la concejal del cantón Naranjal, Diana Carnero. Estos crímenes se suman a 10 más en contra de políticos entre el 2023 y el 2024. Así es que, en este contexto, la CIDH repasa que el periodo electoral de 2023, tras la disolución de la muerte cruzada, estuvo marcado por la violencia política. En el informe, el órgano recuerda el asesinato contra Fernando Villavicencio. Estas acciones, además, de entorpecer el desarrollo de la función pública y el ejercicio de los derechos políticos, representan una amenaza significativa para la democracia y el Estado de Derecho, dice el texto. Así es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alude que la violencia política se deriva del crimen organizado y grupos criminales dentro de las cárceles de nuestro país, y esto resalta, ha impactado de manera diferenciada en distintos grupos, incluyendo niñas, niños y adolescentes quienes son víctimas de captación y reclutamiento forzado por parte de estos grupos criminales. En el ámbito de la migración, dice, es otra de las preocupaciones de la CIDH en el informe recoge que en junio de 2023 hubo un mayor deterioro de las condiciones socioeconómicas en Ecuador, lo que derivó en uno de los mayores desplazamientos por la región del Darien. Y bueno, en cuanto a femicidios, a la CIDH le llama la atención el desacuerdo en los datos sobre femicidios entre las instituciones de justicia. Precisa que hasta el 8 de octubre de 2023 la Fiscalía registró 77 casos, mientras que el Consejo de la Judicatura el 30 de septiembre reportó 433 muertes violentas de mujeres, de las cuales al menos 80 corresponderían a femicidios. En cambio, el 25 de septiembre del año pasado sostiene el informe y organizaciones de la sociedad civil advirtieron de 94 femicidios, sin embargo, Fundación Aldea reveló que en todo el 2023 hubo 323 femicidios. En cuanto a educación, ¿qué dice este informe? Bueno, el entorno educativo es un factor más que complica a nuestro país. El Organismo de Derechos Humanos registra más de 7500 casos de violencia sexual en instituciones educativas y otros espacios también. Y bueno, en las cárceles tenemos, bueno, la crisis carcelaria es algo que ya nos preocupa desde hace años y también a la CIDH. De acuerdo con el registro del ENTE, hasta el 7 de octubre del 2023, al menos 55 personas detenidas habrían perdido la vida en medio de enfrentamientos en las prisiones. ¿Qué pasa con los afroecuatorianos? Las imprecisiones en los resultados del Censo de Población también llaman la atención de la CIDH. La comisión conoció que conforme a datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda se habría registrado una aparente disminución de la población afrodescendiente la cual habría pasado del 7.2 en 2010 al 4.8 en 2023 y también la población LGBTI está en observación por parte de la CIDH. La CIDH en su informe expresa su preocupación sobre la violencia ejercida en contra de las personas LGBTI durante el 2022 que según datos revelados en enero durante ese año al menos 25 personas fueron asesinadas en nuestro país y entre tanto hasta junio de 2023 de acuerdo con lo recabado por la sociedad civil se registraron por lo menos 16 muertes violentas 6 de las cuales fueron de mujeres trans. Y este 2024 no pinta nada bien si uno va a ver y revisar lo que pasa dentro de los centros de privación de libertad con las mujeres trans también hay realidades y testimonios escalofriantes. 10 de la mañana con un minuto vamos a hacer una pausa regresamos enseguida con Daniela Barragán directora de Techo Ecuador para hablar acerca de proyectos comunitarios en Miravalle y el tránsito en Quito. Inicio del espacio promocional Entre más altos llegamos mayor es nuestra responsabilidad como medio público. Siempre estamos presentes en los hitos informativos de la ciudad la provincia el país y el mundo. Me encuentro en el sector de la comuna a pocos metros de la quebrada el tejado que se ha desbordado nuevamente la tarde de este martes tras las fuertes lluvias no hemos visto además contamos con coberturas en vivo y transmisiones especiales en cada uno de estos eventos. La noche de este viernes 5 de abril varios policías militares y autos blindados ingresaron violentamente a la embajada de México en Ecuador. Hoy por hoy somos uno de los medios de comunicación con mayor sintonía en nuestras plataformas digitales. Miles de personas nos siguen y retransmiten nuestra señal a todo el mundo. Por eso no se pierda el despliegue informativo de Radio Pichincha en cada uno de los sucesos que marcan la historia de nuestro país y del mundo. En redes nos encuentra como Radio Pichincha y nos sintoniza en la 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Somos el otro relato. En la hermosa provincia de Pichincha donde el cafecito tiene un aroma y sabor únicos donde los sonidos de la naturaleza nos envuelven y sorprenden desde que amanece hasta que anochece ahí se encuentra Radio Pichincha Te acompañamos en tus viajes en las frecuencias 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Descubre con nosotros la magia de esta tierra a través de la radio. Las Guarmis te escuchan Envía tu denuncia con fotos videos o audios a info arroba radiopichincha punto com Aunque el sol brille las lluvias volverán dice Elinami y este es el pronóstico para este feriado que estamos ya por vivirlo se había anunciado que hoy no habría cortes de luz en el Ecuador Gaby sin embargo nos ha escrito uno de nuestros queridos amigos oyentes y nos dice que está sin energía eléctrica en qué sector en Tocachi escribo para comunicar que en el sector Tande de la parroquia Tocachi en el cantón Pedro Moncayo no suspendieron la energía eléctrica de 5 de la mañana a 8 sin previo aviso se supone que hoy no había apagones en todo el país la empresa que brinda el servicio es Emel Norte esto también pues para destacarlo preguntaba si han tenido servicio de energía eléctrica en estos días por acá Adriana Montero quien también nos escucha nos dice que sí y está feliz de escuchar nuestro programa Adriana un abrazo súper fuerte así es y bueno ahora sí damos paso a nuestra invitada que ya la tenemos junto a nosotros vía Zoom ella es Daniela Barragán directora comercial de Techo Ecuador con quien vamos a hablar sobre estos proyectos comunitarios que desarrolla Techo Ecuador principalmente en las zonas de Miravaya y el tránsito por este tiempo así que Daniela bienvenida a las Guarmis y muy buenos días Hola chicas muy buenos días muchísimas gracias por este espacio súper contenta de poder ser una vocera de los increíbles proyectos que están siendo liderados por comunidades de Quito y precisamente cuéntanos un poquito cómo se construyeron estos proyectos qué dicen los habitantes de Miravaya y del tránsito cuáles eran las necesidades más urgentes bueno te comento un poco nosotros como organización Techo Ecuador creemos fundamentalmente en la movilización de las voluntades de que es propio tomar acción conjunta no sólo más allá de poder trabajar con juventudes también nos interesa mucho la participación de diversos sectores en este caso nosotros como organización tenemos siempre data levantada referente a los territorios donde hacemos incidencia cómo lo hacemos pues trabajando con mesas de trabajo junto a los liderazgos comunitarios y demás vecinos y vecinas que puedan empezar a proponer soluciones precisamente a diferentes sucesos que pues atraviesan la comunidad y dentro de la organización nosotros le llamamos generar encuentros improbables porque nos encanta poder enlazar a diferentes sectores como les decía y en este caso pues gracias al sector privado en este en este proyecto la empresa Electrolux se sumó para que podamos generar un proyecto que le llamamos Fontecho en qué consiste como tal el proyecto es que estas dos comunidades de Quito puedan mediante las mesas de trabajo y demás que les comentaba generar un proyecto que genere impacto en la comunidad y de esta manera pues Electrolux como aliado estratégico nos va a donar los 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 artefactos pues que van a necesitar ellos para implementar dicho proyecto en este caso pues obviamente van a ser electrodomésticos pero estamos muy contentos porque los liderazgos han estado ya estamos ahora en una fase pues precisamente de planificación tienen algunas muy lindas iniciativas como comedor para desayunos escolares o lavanderías comunitarias que también buscan promover el empleo local de la comunidad y pues para nosotros siempre hemos dicho dentro de la organización mientras las comunidades empiecen a autogestionarse conocer sus derechos y luchar y pedir por ellos nosotros siempre vamos a estar como esos actores que pueda hacer ese empuente entre esos diferentes sectores para que esto se pueda hacer realidad Daniela a conocer también cómo es que llegaron a estas comunidades pues obviamente habrán también bastantes zonas que tienen muchas necesidades en hábitat principalmente como tú lo mencionas y es el trabajo de Fontecho pero cómo llegaron a estas dos comunidades de Quito o por decirlo así cómo investigaron hicieron el análisis y la seleccionaron ¿no? como para saber bueno te cuento que nosotros llevamos trabajando específicamente en Quito en tres comunidades que son comunidades que le llamamos nosotros tienen un sello verde de permanencia ¿esto qué significa? que diversos voluntarios cada fin de semana tienen mesas con estos vecinos y vecinas para que se creen proyectos esto es súper importante mencionar debido a que nuestra incidencia se basa mucho en que la comunidad del barrio como tal tenga también la disposición de tomar estos espacios de formación de conversación entonces actualmente nosotros trabajamos en cuatro barrios en Quito pero el tránsito y Miravalle han sido los barrios seleccionados debido a su muy buena gestión también es súper importante para mí mencionar que dentro de todos los liderazgos comunitarios la mayoría de liderazgos son representados pues por mujeres y esto es realmente increíble porque sabemos que pues muchas de las mujeres dentro de las comunidades no solo trabajan en huertos de hortalizas y son base de hogar sino también cumplen su deber de cuidado y a par de ello pues lideran proyectos para el favor de toda su comunidad así que esto es digno también de aplaudir que bueno que bueno muchísimas gracias Daniela pues por contarnos estas noticias sobre este desarrollo del trabajo comunitario en el distrito metropolitano de Quito hace un rato revisábamos cifras y precisamente leíamos eso que las mujeres realizan mucho trabajo de cuidados mucho más que los hombres y además mucho trabajo no remunerado que pues muchas veces se confunde con eso de que es el amor de las mujeres de las madres etcétera que siempre están ahí y si obviamente tiene también ese sentir pero debe ser reconocido y así es que hay que valorar estos liderazgos comunitarios especialmente de las mujeres y apoyarlos Daniela Barragán directora comercial de Techo Ecuador nos hablaba acerca de estos proyectos comunitarios en Miravalle y el tránsito 10 de la mañana con 11 minutos nosotros continuamos también revisando noticias de lo que ha ocurrido acá en la provincia de Pichincha y bueno tenemos una buena noticia y es que el miércoles 1 de mayo la prefecta de Pichincha Paola Pavón inauguró el sistema de videovigilancia en la autopista General Rumiñahui que no solo ayudará a mejorar la movilidad sino también a garantizar seguridad a todos los usuarios de la vía y bueno son 54 cámaras de videovigilancia que estarán operativas en las paradas de buses y pasos peatonales de la autopista además de la activación de 36 radios portátiles 7 móviles y estas últimas estarán a cargo del personal de la prefectura que estará en territorio para reportar cualquier novedad y así mismo se incorporaron alarmas que sonarán ante cualquier irregularidad detectada y esto es importantísimo ahora mismo que vamos a empezar el feriado también se activa el programa Pichincha Segura teníamos cámaras pensadas en una lógica de movilidad se han incorporado 23 pensando también en la seguridad agregó la prefecta Paola Pavón la prefectura ha invertido 150 mil dólares en esta primera fase de la que se beneficiarán los usuarios de la autopista general Rumiñahui y también la Intervalles y bueno este sistema de videovigilancia también está articulado con el municipio de Quito a través de la agencia metropolitana de tránsito la policía nacional y el EQ 911 que nos asevera también la prefecta cuando existe una novedad se reporta de manera simultánea al punto de videovigilancia de la autopista y también del EQ bueno la prefecta indicó que tanto las alarmas como las cámaras servirán como elementos disuasivos para las acciones delictivas o de vandalismo en las paradas sobre todo y en los cuatro puntos calientes que han identificado a lo largo de toda la autopista nos interesa que las personas que usan transporte público se sientan seguros confiados y también para quienes usan vehículo privado puntualizó la prefecta anunció que se viene una siguiente fase donde se colocarán más cámaras e internet en las paradas y en los puentes ahí están precisamente las imágenes ayer estuvimos en esta cobertura inaugurando pues precisamente esta iniciativa junto a las autoridades y bueno también el fin de semana no queremos dejar de mostrarles pues las imágenes de Amaguaña donde estuvimos porque fue declarada esta parroquia como destino de colores y ahí nos encontramos con una tiendita que es muy tradicional que tiene como 60 años y pues vamos a ver la nota acá estamos en la heladería Coco King que es muy tradicional acá en Amaguaña que está en pleno parque y bueno tiene muchísima historia acá estamos precisamente con su propietario ¿cómo está? muy buenos días ¿cómo está niñita? mi nombre es Kerley Jurado cuéntenme un poquito cómo ha sido pues para ustedes también recibir esta denominación de Amaguaña como destino de colores y en qué le aporta a su emprendimiento que tiene muchísima historia realmente uno como Amaguaña se siente seguro por este don que tiene la señora perfecta de darnos ese nombre Amaguaña y me siento yo orgulloso y feliz de habernos puesto ese nombre que realmente es una parroquia que brinda cariño brinda amor nadie se muere de hambre aquí en esta parroquia y el turismo es algo bueno que nos ha dado esa forma de emprender para seguir adelante y aquí con mis helados que tengo que son tradicionales que aquí llevo ya unos 60 años herencia de mi mamá de mis abuelos es algo una historia bien linda estos helados 60 años y pues los sabores la creatividad ¿cómo se ha ido innovando? se ha ido innovando hasta al gusto de los clientes que nos han pedido los helados que más se van son los de coco ¿ya? ¿ya? por eso es coco king coco king sí entonces eso nos da a nosotros alegría y gusto de atenderles a la gente que viene a saborear estos helados pero además se siguen preparando ¿no? porque entiendo que ustedes también participaron en una capacitación y les permite como tener mayores elementos para desarrollar mejor el turismo eso nos sirvió bastante esa capacitación fue muy útil muy beneficiosa para nosotros para seguir adelante ¿qué le diría a los vecinos de Quito de otras parroquias para que vengan a Maguaña? lo que les dijera que vengan a Maguaña que es aquí una tierra de no morir que aquí el turismo hay lugares muy atractivos muy bonitos que son historias grandes que eso fortalece al turismo les invito a todos que vengan a Maguaña a visitar que disfruten con sus familias por lugares muy bonitos muy turísticos que es aquí a Maguaña este nuevo destino de colores de Pichincha muchísimas gracias y pues bueno aquí estamos precisamente en una de las heladerías más tradicionales de acá de este parque central en Maguaña Coco King heladería que tiene más de 60 años de historia deliciosos esos heladitos que rico Sofi de que sabor te pegaste de coco por supuesto de coco el Carlitos eligió un heladito de chocolate y el otro Carlitos de coco también que bien así esas coberturas están pero buenísimas gracias gracias por su generosidad también y bueno nada más es el interés por difundir lo que pasa en nuestras parroquias precisamente el señor pues participó en una capacitación obtuvo ese reconocimiento por parte de la prefectura de Pichincha y por eso queríamos darnos este saltito por ahí pero hablamos con muchos productores agroecológicos con quienes trabajan con cuero con quienes están también en la cosmética natural y bueno nos encanta ver cómo estas iniciativas crecen se fortalecen y pensar en que podemos visitar en este feriado estas parroquias que están aquí cerquita si ya lo hemos dicho están cerquita realmente sí y bueno tenemos varios días de feriado como para armar un buen paseo en familia así que aprovechen y visiten Amaguaña y justamente hablando del feriado que ya se nos viene y bueno hay operativo en los terminales terrestres obviamente y bueno se aplicará ya desde este jueves 2 hasta el domingo 5 de mayo con la coordinación de diferentes entidades de movilidad y seguridad y bueno obviamente es con motivo de este feriado todas las terminales terrestres de Quito movilizarán a cerca de 82 mil personas que se desplazan hacia sus diversos destinos turísticos para facilitar la movilización de los viajeros las estaciones interprovinciales de Quitumbe y Carcelén atenderán de manera ininterrumpida 24 horas no obstante se recomienda a los usuarios consultar con las operadoras de transporte la información sobre horarios rutas y destinos así es y bueno los controles al transporte interprovincial y conductores también estarán a cargo de las entidades municipales como son la Agencia Metropolitana de Tránsito la Agencia Nacional de Tránsito y también prestarán sus servicios del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional con patrullajes en los exteriores e interiores de las estaciones además las terminales cuentan con seguridad privada monitoreo de cámaras y personal operativo 24 horas activado permanentemente para brindar asistencia y atención a quienes llegan o salen de la ciudad y bueno también mencionar que en Quitumbe los estacionamientos permanecerán habilitados en el siguiente horario bueno 24 horas sí pero el ingreso es por la avenida Mariscal Sucre y de 6 a 2359 el acceso por la avenida Condor Ñan así que para que estén pendientes de los estacionamientos en el terminal terrestre Quitumbe importantísimo bueno si usted va a salir de feriado disfrute de los rincones más lindos de nuestra provincia los destinos de colores hay muchas parroquias que tienen ya esta denominación en donde los servicios están garantizados la seguridad está también garantizada así es que por ahí desde una vueltita por el ecosistema digital también que recientemente inauguró la prefectura y ahí va a tener datos información que le llegan también a los operadores turísticos acerca de los destinos de colores de Pichincha bueno vamos a pasar a otro tema pues no tan agradable pero no queríamos dejar de decirlo porque durante esta semana nosotros hemos estado revelando hemos estado investigando qué está pasando con las infancias en nuestro país y resulta que también hay pronunciamientos de las organizaciones de la sociedad así es bueno en Ecuador los homicidios y suicidios de niños niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años constituyen la segunda y tercera causa de muerte y ante ello organismos de derechos humanos señalaron que niñas niños y adolescentes necesitan programas que prevengan esta violencia en su contra y también un sistema de protección centrado en sus derechos muchos de estos organismos exhortaron al gobierno nacional a la asamblea nacional y también al poder judicial a trabajar con urgencia en la ejecución efectiva de una política pública de protección integral a la niñez y a la adolescencia importantísimo no descuidar estos sectores de la población además pidieron medidas mecanismos y acciones para la prevención y protección especializada para niños niñas y adolescentes entre las instituciones que hicieron este pedido se encuentran paz digna pacto por las niñas de adolescencia red convivencia ecuador cocacén y rotana también los casos los organismos detallaron distintos casos donde se vulneran los derechos de niños y adolescentes hasta causarles incluso la muerte uno de ellos sucedió el 16 de febrero en río bamba ese día se encontró el cadáver de una niña de 8 años en la cisterna de la casa de sus abuelos paternos así bueno recordemos el homicida fue su padre un policía que pretendía cobrar una póliza de seguros por la desaparición de su hija también el 25 de abril en Carchi un adolescente afrodescendiente de 17 años fue incinerado vivo por hurtar aguacates de una hacienda de San Rafael una barbarie el 19 de abril un adolescente de 13 años también se suicidó en una casa de acogida del MIES en Macas Morona Santiago y bueno los organismos pidieron para estos casos la respectiva investigación sanción restitución de derechos y la reparación integral a los daños provocados a niños niñas y adolescentes y sus familias y bueno también como medidas urgentes la comisión de protección integral a la niñez y adolescencia de la asamblea llamó a comparecer a Zayda Rovira ministra de inclusión económica y social por los retrasos de pagos a organizaciones que implementan los servicios de protección infantil y también por los suicidios de adolescentes en Macas hay que decirlo que también habíamos hablado aquí casas de acogida casas de adultos mayores los impagos son varios no solo es niñez y adolescencia así es las organizaciones indicaron que el Mies no ha planteado respuestas encaminadas a afrontar las situaciones mencionadas las organizaciones además pidieron detener los discursos violentos que estigmatizan deshumanizan y justifican la crueldad contra los niños niñas y adolescentes nosotros habíamos solicitado muy cordialmente una entrevista con la ministra Zayda Rovira hasta el momento no tenemos respuesta nos dejaron en visto espero que por lo menos hayan visto el mensaje porque fue un correo electrónico se supone que es un mecanismo formal a través del cual te tienen que responder al menos en diez días así es que bueno capaz en el día diez en el último minuto me responden esperaría que sí porque hay que darle una respuesta urgente a estos temas y esta respuesta es a la ciudadanía también que es la que está pendiente nos han escrito muchas educadoras del Mies diciéndonos estamos sin pagos ya no tenemos cómo sobrevivir y también están en riesgo los servicios que estamos proveyendo y Gaby nada más para despedirnos el día de ayer se suspendió la audiencia de apelación solicitada por la defensa del adolescente sentenciado a cuatro años de internamiento institucional por actos de odio ejercidos contra su compañera de clase quien se quitó la vida como consecuencia de este hecho recordamos este caso tan doloroso que tenía que ver con una joven del colegio Mejía ¿no? Joana a quien pues siempre recordaremos y exigiremos también justicia para ella el hecho ocurrió en esta institución educativa y la fiscalía expuso su alegato para sustentar la condena dictada por una jueza de justicia juvenil en marzo de dos mil veinticuatro los magistrados que conocen la apelación señalarán la fecha para informar acerca de su resolución y es que hay que sentar precedentes también porque estos actos de odio pueden llegar a causar la muerte de una persona no es así nomás que hacen bullying que le golpean a una persona que le hacen la vida imposible y no pasa nada realmente este tipo de cosas pueden llegar a causarle la muerte a un ser humano a una joven que está estudiando que tenía quizá muchísimos sueños que fueron truncados sí bueno es una noticia muy lamentable pero bueno estaremos muy atentos también a cómo sigue este proceso y como bien lo dice Sofi para marcar un precedente de que esto no puede seguir ocurriendo en los lugares más seguros que creemos que van nuestros niños nuestras niñas y adolescentes a las escuelas y colegios pero pueden pasar estos casos así es vemos que no son tan seguros como pensamos lastimosamente diez con veinticuatro ya nos despedimos amigos les abrazamos muy fuerte saludos a Enrique Rubianes a Bismarck Villacrés a San Vito a Guti Montero Sebastián Fichler de la Torre a todos quienes están comentando también a través de nuestras redes sociales a Jimmy pues estamos pendientes de ustedes siempre aquí en este espacio de las Guarmis un abrazo para todos feliz feria feliz feriado y con nosotras hasta el lunes ¡Gracias!